Somos los de Nisman y este tema se llama Entramos al Eparc Entramos al Eparc Matamos a un fiscal Estuvo todo bien Y ahora ya está muerto Este uso lo pidió Y a Gómar si no entró El fierro le prestó Y ahora ya está muerto Salimos en Clarín El quilombo estalló Estuvo todo bien Y ahora ya está muerto 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 Y ahora ya está muerto